El síndrome premenstrual se trata principalmente, la primera línea de tratamiento es a través de los anticonceptivos orales. Hoy en día tenemos un anticonceptivo que tiene la combinación de un estrógeno natural que es valerato estradiol con una progesterona que es el dinogés. Esta combinación de sustancias de un estrógeno natural con una progestina como es el dinogés nos hace que tengamos mejor control del ciclo y mejor control de ese síndrome premenstrual. Estos anticonceptivos orales, este tratamiento hormonal lo que va a hacer es disminuir el dolor de cabeza, disminuir esa ansiedad, disminuir la tensión mamaria, la sensibilidad en sus senos de la paciente, nos va a disminuir las molestias y por lo tanto va a mejorar la calidad de vida en esos días, en ese ciclo menstrual de la paciente.